Pero cómo pueden dejar solo a este tío, Jota, ¿me lo explicas? ¡Peter Jock! ¡Madre mía, pero qué talentazo de Frankan! Un tipo que recibió con rectificado, cayéndose, se la cambió de mano y la enchufó a tabla. Cinco puntos ya para él. Tomic, fácil con el rebote, ya busca quién pasa. ¡Oh, qué calidad! ¡Pero qué calidad ante Tomic! Jackson, estos tiros tienen que ser suyos. Detrás de Betriex Jackson, bienvenido a la Liga Endesa. Ahí está su primer triple. Se había quedado ahí liberado Peter Jock, pero no, y parece que tiene un golpe. Parece Sbirgander. Parece que se va al suelo, está como noqueado. Y encima triple liberado, sonríe a la cámara, dispara López Arostig y Chov de tres, diez de arriba la peña. Vamos a ver, porque está ahí dolorido Frankamp en el suelo. Rivas. Desde la esquina, Broziansky. ¡Tres más uno, Vladimir Broziansky! Se queja. ¡Puf, vaya triple! Se queja a Webb de que le abre las piernas. No hay implicaciones además de Averas, porque ya ganó en la ida el Juventud. 8-2-8-9, balón colgado arriba. Bueno, pues, pizarra. James Webb tercero. Se lo lleva el Juventud. Triunfo del Juventud de Badalona. Un auténtico partidazo, Jota Cuspinera. Malas noticias para Ucan, porque vemos que las sensaciones sobre esa lesión de Frankamp no son buenas.